tal como están bueno estoy acá sin carro sin transporte pero quiero demostrar hoy algo diferente amigos que vamos a hacer pues vamos a ocupar una aplicación que se llama uber es esta la que está acá en esta es aplicación lo que sirve es para poder tener transporte no gratis sino que son un sistema de taxis informales son aquellas personas que se tienen la capacidad de andar digamos haciendo viajes en diferentes partes así que en esta oportunidad voy a ocupar mi aplicación de uber vamos a abrir la aplicación para pedir nuestro transporte nada más y nada menos acá tenemos ya la configuración le decimos que si se puede pagar con paypal y ya configuramos lo que es como se llama la cuenta y luego vemos pedimos a nuestro usuario uber en esta oportunidad hemos localizado al uber acá anthony y tiene un toyota prius y acá nos da la descripción del chofer y del vehículo así que veamos si ya vino por acá guau aquí está el uber tiene este servicio donde puede como se llamar localizar a tu uber que te haga el viaje es un sistema de como taxi informal veamos acá qué tal sí hola cómo está por aquí mira verdad si yo soy el uber x ok vengase para adentro ok veamos acá con permiso vamos a dejar la cámara que un ratito para que nosotros podamos vamos a abrochar el cinturón ok y aquí estamos amigos ya con anthony que vamos a ir a compartir una experiencia totalmente diferente bueno ya estamos acá con nuestro amigo anthony que es un salvadoreño verdad exacto bueno esta es la sorpresa que yo quería darles vamos estamos conociendo cómo trabaja el sistema uber verdad ansony cuánto tiempo tienes de trabajar en este sistema tengo ya cuatro meses cuatro meses ok estás acá en los ángeles o baja otros estados también yo solamente que en todo el estado de california o que voy yendo desde arriba de la frontera de oregon hasta la frontera de ti de la frontera de méxico méxico eeuu y fíjate que yo descargue mi aplicación uber como usuario verdad si luego me pide y la forma de pago si con tarjeta de crédito paypal verdad si entonces yo vine pedí la ubicación donde yo quiero ir verdad y luego como se llama localizas a tu uber te da una descripción de quién es verdad y cuando ya la tienes puedes decir bueno me parece la persona buen carro y hay ciertas clasificaciones verdad así exacto cuéntame cómo funciona eso lo que funciona como es por ejemplo el sistema funciona en caso que usted no tenga un modo de transporte funciona solamente con la aplicación del teléfono inteligente sea android o iphone si usted baja la aplicación y pone sus datos pone su modo de forma de pagar con tarjeta de crédito no sé decir no no sé nada no se acepta cash de cualquier no puedo andar en efectivo no te puedo dar el dinero a ti no exacto no para nada no efectivo ok todo se hace por medio de la explicación y la tarjeta de crédito que está en línea inhalada en el que en él en la aplicación que interesa cuando tú eres en el caso particular de nosotros y por ejemplo es primer contacto que hacemos verdad si entonces no nos conocíamos sólo por las redes sociales esto no es algo premeditado en el sentido de que ya nos conocimos no con gas sony es el primer encuentro que tenemos verdad y sólo telefónicamente y todo y yo le preguntaba a él qué haces tú en los ángeles bueno me dijo soy uber yo bueno ya eran como tres o cuatro personas que me decían lo mismo yo bueno qué será eso pues bien lo contacté le dije y mira quiero hacer esto y estamos conociendo este sistema es una comunidad que va creciendo verdad es una comunidad con que va creciendo a todos los eeuu y a 10 desde 10 a 20 países en todo el mundo ok estamos en 4 estamos en 409 ciudades en todo el mundo incluyendo en méxico la ciudad de méxico baja california y en también costa rica y en panamá ok y muy pronto en el salvador ahorita en el sistema de uber está está viendo cómo hacerlos los arreglos para llegar muy pronto al salvador empezando en la ciudad de san salvador y con viajes del salvador a comalapa al aeropuerto internacional a óscar arulfo romero porque vamos a encender la luz acá para que nos veamos estamos debajo de un puente ahorita bueno aparte de eso por ejemplo las tarifas las las pones tú o quien las pone uber uber a interésate tú solamente por ejemplo en estos momentos estamos viendo que hay alguien amigos en línea verdad estamos en este es el navegador gps por medio de la compañía waze tengo entonces aquí controlo todo lo que es la navegación y todo lo que tú es el contrato del contacto del usuario donde tiene que ir y también me comunico con otros bajas pasajeros por la aplicación silo silo ok entonces bueno anzoni tú eres del salvador verdad soy de salvador soy originario de san vicente san vicente qué edad tienes tengo 35 años y desde cuándo estás pidiendo acá estoy viviendo ya voy para digamos más de 30 más de 29 años más de 20 toda una vida toda una vida cumple lo llegué aquí desde los de las edades de cuatro años ok bueno acá estamos viendo ya que vamos sobre el freeway para que ustedes tengan una referencia estamos haciendo y mira ahí hay carros digamos hay categorías de carros y yo quiero si yo quiero por ejemplo un tesla yo quiero que me lleve de aquí del asiento 7 street al estepo center yo quiero que me traiga un tesla hay un hay ese servicio hay un servicio que se llama uber select que tiene que algunos carros de lujo como mercedes teslas y audi también tenemos un también un servicio que sea que es uber lux que también son carros lujosos como te está igual y también carros grandes de color negro como con ventanas ahumadas que son así como por ejemplo los un service urban o un link en town car son carros lujosos así como estilo estilo de así estilo negro así como de lo como como los ejecutivos mira y el sistema es por millaje o como por millaje por ejemplo en el sistema ahorita que agarras es ese bumbar x el millaje va de seco cobran son 90 centavos por millaje y 11 y 11 centavos por minuto más taxis no taxes que interesante no taxes no incluye taxis solamente el millaje que son 90 centavos por millaje y 11 centavos por minuto bueno por ejemplo yo ahorita voy a ir a dallas texas sigamos digamos yo estoy en el aeropuerto y tengo conexión de internet y pido un uber x que me lleven a la dirección a donde voy a ir y tranquilo y sin necesidad de agarrar un taxi verdad un taxi ok para los que están interesados en nuestros amigos aquí más que todo en eeuu déjame preguntarte qué es lo que necesita para que alguien se integre a este sistema lo que se necesita es un teléfono inteligente smartphone android también se necesita a un récord un récord un récord el récord criminal impecable no tiene no tener cable impecable por ejemplo sin sin antecedentes penales sin récord sin nada y también un récord de manejo completamente seguranza de automóvil y también y también se necesita se necesita también por ejemplo paciencia mucha paciencia bueno aparte de eso de todo esto pueden buscar la aplicación buscar más información de cuidado acá estamos pueden buscar más información me imagino descargando la aplicación y modo también viendo unos vídeos tutoriales que le pueden dar más información sobre esto también déjenme decirles amigos que aparte de dar a conocer esta nueva metodología de viajar que es mucho más barata que un taxi regular que es mucho más barata super barata que un taxi particular un taxi por ejemplo los viajes desde la 107 donde vamos a ir ahorita le va a costar con unos 100 dólares guau si hubo en el sistema web en el sistema uber le puede costar en dependiendo de dependiendo entre digamos entre 10 a 20 dólares para que ustedes tengan una idea de cómo es así que bueno amigos este es parte de lo que andamos haciendo acá en eeuu norteamérica andamos buscando emprendedores salvadoreños que estén destacando en cualquier circunstancias ya vimos el caso de la embajadora gastronómica ya vimos el caso de nuestro amigo diseñador y constructor ya vimos del carguachero salvadoreño y hoy estamos viendo acá en acción al mover salvadoreño así que si tienes algún amigo o quieres contactarme no dudes de hacerlo vía en comentando este vídeo o a través de mis redes sociales como jason gálvez 503 en el facebook o también en el canal de youtube como me puedes buscar como jason gálvez sb o el salvador vídeos así que ya saben estamos acá y unas palabras se están bien para todos nuestros amigos a nuestros nuestros amigos de latinoamérica aquí en las estaciones que quieren ser man quieren hacer manejar para uber ahorita una promoción usando mi código de referencia ansony ansony g ue ansony a n s n a n s o n y v de una promoción de 500 dólares sólo completando 100 viajes solos completando 100 viajes y usando con ustedes llena la solicitud y ponen y ponen mi código de referencia ustedes automáticamente van completar 100 viajes como que como como a referencia así como referencia y como como conductor usted va a recibir como completar los 100 viajes y usted recibe 500 dólares por peso de uber ok ahorita voy con nuestro amigo ansony y explícame a sonido cómo funciona esto del fast track el fast track funciona por ejemplo con un transportador que usted lo puede pedir por medio de la compañía metro de que de los autobuses y sólo desde prepa es prepagado son 40 dólares también lo puede recibir en las tiendas a costo ahorita vamos como en una autopista privada verdad o sea sólo es una autopista es desde el ciento vamos por el 110 sur el otro sentido opuesto es en la autopista 110 norte esas son estas son dos son dos días que son de pago que son de corta por el 110 y para empezar en este en este carril son de dos maneras tener el fast track o ser un carro debajo de emisiones bajas como un híbrido como es mi carro este es un híbrido verdad ok entonces amigos estamos acá documentando también otra experiencia totalmente diferente y obviamente también está señalizado verdad si por ejemplo acá dice línea expresa sur 110 verdad sí a eso es lo que dice allí también este de este de esta línea exprés se comparte con los autobuses de la mta del metro nos damos a bien ellos también usan este de esta línea con razón los he visto que van acá verdad y estos para estos pases para la línea de la línea de 460 que va rumbo para disneylandia o para rumbo para el rumbo para la estación de metro de metro link en ocean side cuéntame y esa línea blanca doble que está ahí qué significa esa línea blanca doble significa que es el perímero que no debe de cruzar y los carros del otro del otro carril no pueden cruzar esas líneas a cuánto de velocidad podemos ir en este de 65 a 80 millas por hora podemos ir bastante rápido ahorita vamos para que tenga una idea vamos a 75 casi millas por hora para que tengan una idea y siempre van a encontrar los rótulos verdad tanto en el suelo también pueden observar cómo se llama la ley express todo está debidamente rotulado así que pueden ver acá dice only faxtrack eso es camino corto prácticamente miren si con solo faxtrack es camino rápido correcto y como pueden pasar para aquellos que son diabos les gusta evitar las trabazones como decimos o el tráfico pesado ese es bastante útil este tipo de servicio solamente con conseguirse el transportador y le están cobrando mira vamos a aparecer el del atraco cuánto cobran si una persona por solo en un carro viene hasta por ejemplo si va del punto de aquí hacia el frío y 110 le cobran 25 centavos si va a la ruta estatal 91 le cobran 90 centavos ahorita vivimos un pitido que fue eso es el pitido esto cuando toca con el sensor toca el trasas track y se hizo y son como somos dos personas no nos van a cobrar nada no nos van a cobrar solamente son dos personas y más perfecto bueno gracias a sony por regalarnos esta explicación de algo también diferente curioso que se vive la experiencia acá en los estados unidos de norteamérica algunas palabras finales si una palabra también ahora para mis amigos para los para los clientes de este vídeo cuando usen este fast track con cuidadito de no cruzar las dobles líneas ya que las multas son de 401 dólares porque si lo mira en la patrulla de caminos en si el highway patrol y lo usé cruza las líneas o no tiene el carro adecuado le multan 400 400 dólares increíble bueno gracias a sony por explicarnos acá y desde el freeway 104 110 rumbo al 105 un dato adicional ansony que quiero yo preguntarte en lo siguiente el del por qué cómo identificar el usuario o un carro uber para identificar un carro uber siempre tiene que tener que tener la calcomanía de la sin del símbolo de uber que la mente y siempre que tienen que tener asegura que el que el carro sea uber algunos los he visto que anda un cartoncito ahí por el espejo retrovisor verdad si a veces no pueden lo pueden tener aquí al lado costo del costo del lado derecho o lo pueden tener aquí en medio arriba ok y también se asegura que también tienen un teléfono colgado en el en la parte donde el piloto del piloto o en medio de en la parte en medio del del medio entre medio del conductor del pasajero porque aparte de eso este otro permiso de que es este permiso es es necesario para recoger para recoger pasajeros en el internet en el aeropuerto internacional de los ángeles ok unas palabras para concluir este vídeo y camas y caballeros para es una experiencia pues todos para que le enseñe a jason así que usted quiere agarrar un lugar o consiguió hacer pasajeros para uber usar uber o ser manejado con uber bajen la aplicación sigan los requisitos lo que hagan los requisitos por ejemplo el récord criminal el récord de manejo tiene que estar impecable y su aseguranza todo en línea y el carro también tiene que ser del 2005 para arriba 2005 para arriba ok y cómo te podemos contactar a ti como usuario uber por usuario uber me pueden contactar por medio de correo electrónico ansony18 arloba gmail.com también me pueden contactar por medio de skype por medio de crazy boy la mi número de usuario mi nombre de usuario de skype también me puede contactar por youtube crazy boy la y también pues ahí estoy en la carretera vamos a agarrar las aplicaciones y por suerte me pueden tocar a mí ok bueno y con el logo de uber nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo reportaje hasta la próxima y y y y y y